Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte, ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial, no importa donde estés, ven al Rincón Infantil, la matutina para menores en el aire. Hola, hola mis chicos y chicas menores, ¿cómo están? Espero que súper bien, de seguro que estás preparándote para tus actividades de hoy, me alegra poder empezar contigo esta hermosa mañana y aprender a través de estas preciosas historias del gran amor de Dios. Hoy tenemos un saludito de cumpleaños a mi amiguito Daniel Espinosa que cumple 10 años este día, él siempre nos escucha de camino a la escuela junto a su papá y su hermanita Raquel en Caracas, de parte de sus primos Iriana, Gustavo y Karen y de sus tíos Betsy, Samuel, Rosalba y Brandon con mucho cariño. Te envío mi querido Daniel, un abrazo totote y que recibas preciosas bendiciones el día de hoy. Hoy martes 19 de mayo, nuestro devocional se titula Cuidado con el cansancio. El versículo dice así, El Señor, el Dios eterno, el creador del mundo entero, no se fatiga ni se cansa, su inteligencia es infinita, él da fuerzas al cansado y al débil le aumenta su vigor. Isaías 40, 28, 29 Responde con honestidad la siguiente pregunta. ¿Alguna vez has sentido tanto cansancio que tu cuerpo se negó a dar un paso más? Nunca, en una ocasión, a veces, casi a diario, siempre, reconocemos el cansancio cuando nos faltan fuerzas para seguir adelante. Es normal sentirnos cansados después de realizar una actividad física o mental durante un largo tiempo, o esforzarnos más de lo habitual, pero sentir cansancio todo el tiempo sin haber trabajado excesivamente es anormal y requiere atención médica. El cansancio después de trabajar es normal. Tu cuerpo grita que necesitas reponerte. El cansancio por aburrimiento te dice que debes cambiar de actividad y el cansancio por falta de sueño te dice que necesitas con urgencia dormir más. Pero el cansancio o fatiga crónico sin motivo te indica que tu salud anda mal. Si respondiste siempre o casi a diario a la pregunta del principio, entonces debes visitar a un médico. La fatiga crónica puede ser síntoma de anemia, diabetes, depresión, cáncer, insomnio, entre otras enfermedades. Debes saber que hay una enorme diferencia entre sentir cansancio y apatía. La apatía es cuando no quieres hacer las cosas aunque tengas energía suficiente. El cansancio lo sientes cuando tu cuerpo ya no tiene energía aunque quieras continuar con tus actividades. Tu vida es una gran carrera en la que debes descansar para seguir adelante. Avanzar hasta conseguir lo que deseas requiere que te esfuerces cada vez más entrenando tu mente y cuerpo para hacer cada día mejor las cosas. Para correr esta carrera necesitas buena salud. De otra manera te cansarás aún antes de empezar a correr y tu vida estará llena de fracasos. Para quien está sano es fácil correr, sobre todo si puede atender a las indicaciones del entrenador Cristo Jesús para continuar hasta llegar a la meta. Esfuérzate y sigue las indicaciones de Jesús. Él sabe cómo ganar la carrera. Y antes de despedirme de ti vamos a hacer una oración. Querido Padre Celestial, que lindo saber que tú eres tan bueno con nosotros y nos amas. Te pido por cada uno de mis chicos y chicas menores que los guíes en cada paso que den cada día. Y si ellos se sienten cansados, tristes o desanimados, sé que tú les darás las fuerzas para continuar hacia adelante y ser más que vencedores. Te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Que sigas teniendo un hermoso día. Hasta mañana. Esta fue una presentación de Canine 7 Day Adventist Church y Dear Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com Te esperamos. Canine 7 Day Adventist Church y Dear Ministries. Gracias por ver el video.